Les cuento un episodio más del Senado de la República, ahorita enseguida les voy a mostrar cómo se pusieron las señoras de los montajes y de los gritos. ¿Y saben por qué se pusieron así? Porque la mesa directiva nos solicitó a las senadoras y senadores donar cinco días de nuestra dieta, de nuestro salario. Y se pusieron como locas. Las fui a grabar, ahorita les muestro. ¡Chequen! Así se ponen cuando está hablando Morena ellas. No dejan que nadie hable más que sus gritos. Mírenlas, fuera de control. Está hablando mi compañera Mónica de Tabasco. Y ellas resulta que se molestan porque se les pidieron cinco días de su dieta de donativo para Guerrero. Entonces están fuera de control las señoras. ¿Cómo las ven? Miren las señoras de los gritos y la señora de los mensajes. Todo porque les pidieron Donar cinco días de dieta Ven a las señoras Las señoras Ya la vieron cómo está Está muy enferma Miren las Por su culpa A la señora de los grupos Antares Antares Se robó el fonde Por eso los guerrerenses Están sufriendo Ellas querían parar El huracán con una pared Miren a la señora Pobrecita la traidora De su muestra Antares Vázquez Se robó el fonde Ellas no quieren No quieren donar cinco días de su dieta Porque la señora es pobre Ya la vieron Es una muñequita descompuesta Se le rayó el disco Se le rayó el disco a la señora Antares Vázquez Se robó el fonde Ya la vieron Ya los convenció de su locura Antares Vázquez Se robó el fonde Ya la vieron Pobrecita Antares Vázquez Se robó el fonde Pobrecita Y en el estado de Tabasco Y en el estado de Tabasco Hubo Una tragedia mayor Y en esa tragedia mayor Se fundó el estado de Tabasco Y en el estado de Tabasco Hubo Iruntaciones con lluvias científicas de límites La presa Lo liberaron del habla Sabiendo que los límites Les pido con amor Que nos permitan Contribuar con la elección Y les pido fuerte Y respeto A que en estos momentos Está en la tribuna Y en el estado de Tabasco Pero regresen Gracias A veras A veras A veras A veras Las presas Estaban hasta el coche Y el gobierno De Tabasco No con el rojo Se desalobrará Si no fue Pero quieren que estuviera Hasta el coche Y ya que estaba Al coche De agua Las presas Las liberaron Inundando A propósito Los datos De Tabasco Es una tragedia ¿Saben cuántos Moradores Estimulados En efectivos De apoyar Al estado Nunca ¿Qué es lo que ves? No, no